Esta es la divertida historia de un amor a doce rounds. De un lado del ring encontramos a la Monita Muñoz. Divertida, inquieta, decidida, extrovertida, una luchadora. La Monita fue abandonada a los 13 años y adoptada por Nieves y su hijo Quique. Vos sos mi solcito de primavera, sos, sos mi nenita, sos... Moni, vos sos la nena que yo nunca tuve. Yo quiero una vida mejor, Nieves. Pa' usted, pa' el Quique, hasta pa' la desgraciada que me abandonó, quiero una vida mejor. Su dolor se ha transformado en fuerza de carácter. Moni, discúlpame, Quique, me acaban de cagar a trompada, perdóname si no estoy romántica. ¿Sabes qué fecha es hoy, no? Sí, el día que me llenaron la cara de dedo. Además, hace nueve años que somos novios. Viene directo de los suburbios, del conventillo. ¿Qué le va a echar la culpa a tu vieja ahora de que viví en un conventillo de la boca? Para demostrar que tiene la mirada más dulce, capaz de enamorar al campeón de los pesos pesados. Vení a verlo, ¿por qué te lo comí? ¿A quién? ¿Al qué qué? ¡Viva de la boca, el terror de los luchadores! ¡No está precioso, mirada! Sí, muy lindo, sí. ¿En serio, te gusta? Sí. No me va muy ajustado de abajo, me hace medio... Mono, digo, Esperanza Muñoz, mi monita, ¿te querés casar conmigo? Y del otro lado del ring, el conquistador, Martín Quesada. Galán por naturaleza y corredor de autos por vocación. Ama subirse al vertiginoso paseo que le ofrece la vida de los negocios y los deportes extremos. ¿Por qué dejó de correr Martín? Martín era casado. ¿Es divorciado? No, es viudo. Martín perdió a su esposa en un accidente aéreo. Y desde ese entonces no ha vuelto a creer en el amor El juez decidió darme la custodia provisoria ¿Cómo? No entiendo ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, si quieren pueden buscar sus cosas Y venir conmigo a casa ¿A vivir? Si quieren ¡Yo quiero, yo quiero! Constanza es su novia actual Pero no la ve como la madre de sus hijos ¿Vos me hubieras consultado antes de adoptar a los chicos? Por supuesto ¿Y si yo te hubiese dicho que yo no estoy de acuerdo? Que estás completamente loco ¿Los hubieras adoptado igual? Los cuadriláteros de la vida Unirán a estos luchadores por casualidad En un duro momento para la monista ¿Qué te dijeron acá adentro? ¿Qué tendría que hacer? Soy bruta Y soy bruta Pero soy honesta Y soy limpita Y a mí me decían ahora y yo a esa hora estoy Jamás me robé ni una alfila de ningún lado Aunque sea decente no vale Y si toco más otro trapo de piso Yo no paso, no tengo ningún problema ¿Cómo te llamas? Esperanza ¿Qué tal es? Parado de llover Pero no todo será tan fácil Constanza, ella es Esperanza Muñoz La monita Ella es Constanza Insúa La novia Encantada El destino los pondrá contra las cuerdas Y los hará pelear Martín Quesada Es mi novio Yo no sé qué oscuras intenciones Se te cruzarán por esa cabecita proletaria que tenés Pero que te quede bien clarito Martín Es mi novio Gracias a todos Hasta 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 ¡Lucho! ¡Lucho! Ambos harán cosas inimaginables para ganar esta romántica batalla, donde finalmente vencerá el amor que se tienen y las ganas de formar una verdadera familia. A Xelén, te presento a mis papás. Él es Martín y ella es Esperanza, pero le hice la monja. Compadre, no pierdo el tiempo y bésela ya. ¿Por qué tanta vaina le dice? Yo me pregunto. Yo creo que ya no está en planes de chinosano. Mira cómo ella lo mira y usted responde con otra historia. ¡Qué tontería, bomba! Se le va a escapar. No van a faltar quienes intenten por todos los medios hacer que esta pelea sea muerte. Enrique, a vos y a mí nos engañan. Martín y la monita. ¡Fuega! 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 Pero a Martín y a la monita no lo salvará la campana, lo salvará el profundo amor que tiene. Hacer caso a la gente y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname si alguna vez te hice llorar ojos de cielo. Perdóname si alguna vez robé de tus labios un te quiero. Perdóname, perdóname. Yo te amo y vos sos mi vida. No te podés perder esta historia que ya es éxito de ventas en todo el mundo. La telenovela del año que lideró la audiencia por meses convirtiéndose no solo en el programa más visto de su franca horaria, sino de toda la televisión argentina en el 2006. Una telenovela fresca y divertida, protagonizada por la pareja más aclamada de la pantalla internacional, Natalia Oreiro y Facundo Arana. Humor, alta adrenalina, las más desopilantes escenas y mucha pasión en una historia para toda la familia. No te podés perder, sos mi vida. Juanita la soltera, una divertida historia de amor. Juanita es una chica alegre, divertida y sueña con su príncipe azul. Sigo creyendo que en algún lugar de este planeta existe mi alma gemela. Tommy es un galán en bancarrota que no cree en el amor. Nos podríamos casar. ¿Casarnos? Tiempo a tiempo, mi vida. Ella es heredera de una fortuna. Que será alrededor de un millón de dólares para cada uno. Siempre y cuando se case. Juanita, manos a la obra, ¿eh? ¿Qué quiere decir con manos a la obra? ¿Cómo que quiere decir? Que hay que casarte. El amor son mariposas en la panza, son sueños, ¿sí? Entonces yo no me voy a casar por plata ni por todo el oro del mundo. Eres un ladrón con guante blanco. No. Por dinero, hace cualquier cosa. La clienta vendría a ser Juanita. Juanita es una chica sencilla, humilde, de barrio. Es una chica fácil de conquistar. Usted tiene que casarse con ella, así yo cobro la herencia. ¿Cómo dijo? ¿Casarme? Cien mil. Perfecto, cien mil dólares. Eso sí, en tres meses Juanita tiene que estar en el altar. En tres meses yo estoy adentro del pentágono. Así se conocieron. ¡Quiero matarte, loco! ¿Qué haces, loca? ¡Para un poco! ¡Para! ¡Para! ¡Juanita! 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 ¡Para! ¡Que no es él! ¿Pero cómo? ¿Poso, Juanita? No hay ningún inconveniente. El pelo, no. No me gusta que me toque mi pelo. Yo creo que hay una manera de resolver esto inteligentemente. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Bueno, pues yo nos vamos a tomar algo juntos y lo ponemos todos. ¿Qué parece? ¿Sabe qué? ¿Qué? Así el destino los volverá a cruzar. ¿Vos? Usted... No. Pero esto es increíble. ¿Te das cuenta que el destino nos vuelve a cruzar, no? No, no, no. Usted no tiene cara. Usted no tiene... Bueno, no. Si vestido es un depravado, así es claramente un degenerado. Pero pará, pará. Me acaban de asaltar. No me preguntás qué me pasa. Cuidado. ¿Por qué le decís histérica? Mire, yo soy histérica, pero usted a mí no me va a tocar un pelo, ¿eh? ¿Pero quién te quiere tocar, por Dios? ¡Él sin mes! Y Tommy, para conquistarla, va a tener que mover cielo y tierra. Lo odio, lo odio con toda mi alma. Como nunca, nunca había nadie en mi vida, ¿sabes? ¿Esto lo podemos conversar siempre? No, no, esto es horrible. ¿Por qué horrible? Pensa. ¿Eh? Una tarde de lluvia. Un hombre. Una mujer. Una música romántica. Como... Como la escena ideal. ¿Sí? ¿De dónde sale esa música? ¿Eh? ¿De dónde salió usted? Yo de... ¡Corte la lluvia! No arruinemos este momento, ¿eh? Disfrutemos de la lluvia, que está maravillosa, que me encanta, que es una tarde inc... Permiso. ¿Qué corno pasa con la lluvia? ¿Qué pasa acá? Mándenme el agua, eh, mándenme el agua, porque yo a este tipo lo ahogo. Por favor, bájese de ahí, ridículo. Sí, sí, por supuesto que voy a bajar, pero de un salto. Ahora sí, ahora sí me voy a tirar, mi vida ya no tiene sentido. ¡Ahí voy, eh! ¡No, no, no, no! Ahora sí, ahora sí me voy a tirar. No, no, no. Ahora sí lo voy a hacer. No, 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 no se tire, no se tire, ¿eh? Por favor, córrase de ahí. No quiero, no quiero. Este tipo lo voy a matar. ¿Qué? Gabriel Corrado. ¿Por qué haciste acá? Te estaba esperando. ¿Para qué? Para decirte que si es amor, no lo vamos a poder evitar. Soledad Pandilio. Si él es el hombre de mi vida, si todas estas señales son verdaderas, si es la persona que estuve esperando tanto tiempo. Y un gran elenco en una novela fresca para grandes y chicos. Ah, lo puedo creer, ¿no? Y no me traga la tierra. ¿Será posible? ¿Le puede pasar algo? Peor en este día. ¿Usted? ¿Vos? Una divertida historia de amor. Juanita la soltera. Si estás leyendo esta carta, es porque yo estoy muerto. Luis Franchini tiene en sus manos un collar de heralas. Buscando algo, vas a tener que asumir lo que yo lo pensé. Te dejo lo más valioso que tengo. Mi secreto. Ese collar que tanta desgracia trajo, a nosotros nos va a cambiar la vida.